¡Suscríbete al canal! Luis Eduardo Ortiz Agudelo, de 75 años de edad, fue la víctima fatal del incendio que se produjo el sábado anterior, en horas de la noche, en zona rural del municipio de Anser Manuevo, a 10 kilómetros del perímetro urbano. En una finca en la vereda Calabaza, las llamas consumieron por completo la vivienda en la que se encontraba Luis Eduardo. Según informaciones, Alva Ortiz, miembro de la familia, empezó a escuchar unos ruidos que en un inicio pensó que eran los llamados de su padre, pero se percató que de su vivienda estaba saliendo humo. Comenzó a inspeccionar las habitaciones para que sus familiares se evacuaran, pero cuando llegó hasta la habitación en la que descansaba su progenitor, lo encontró completamente incinerado. La familia lo único que recuerda es ver cómo las paredes de la edificación empezaron a caerse. En la vereda Calabaza es una persona de 75 años que al parecer vivía solo en una vivienda humilde. Tenía dos vicios. Primero, prender espermas o velas. Y el segundo, fumar tabaco. Al parecer hubo una conflagración dentro al interior de su vivienda y por la edad, pues al parecer no pudo salir de ella perdiendo su vida. Luis Eduardo tenía 10 hijos. Se dedicó a las labores de agricultura hasta el fin de sus días. Fue descrito por sus allegados como un hombre luchador y trabajador. Hasta el lugar de la emergencia llegó el cuerpo de bomberos de la localidad. Los socorristas trataron de controlar las llamas. Apenas el señor subteniente de Palacio, comandante de Anser Manuel, me informó, se le autorizó el desplazamiento hacia la zona rural y se le dio la orden de que fuera a ponerse a disposición y ayudar a las labores de los bomberos para tratar de, primero, mitigar el incendio y, segundo, tratar de salvarle la vida a una presunta persona que está dentro de la locación que se está incendiando. Las autoridades adelantan las investigaciones. Gabriel Varela, de 39 años de edad, oriundo del municipio de Obando, pero residente en el barrio San Vicente de Cartago, murió cuando se movilizaba en una motocicleta y chocó de frente contra un tren cañero. La motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo. El accidente se registró en el municipio de Zarzal, a la altura del batallón de esa localidad. Al parecer, el motociclista habría invadido el carril por el que cruzaba el tren. La víctima sufrió un trauma cranoencefálico severo, muriendo en el lugar de los hechos. Gabriel Varela vivía en unión libre con su pareja, tenía nueve hijos y su profesión era la albañilería, dedicado sobre todo a la pintura. Al parecer, y según lo manifestado por las autoridades, la víctima transportaba unos paquetes de estupefacientes que fueron hallados en el lugar del accidente. El comandante de la Policía del Valle del Cauca, el coronel Fernando Murillo, estuvo en Cartago encargándose de todo lo que se generó por el concierto de amor y amistad del sábado anterior, donde los organizadores responsabilizaron a la Policía del fracaso de esta actividad. El comando de Policía del Valle del Cauca, el coronel Murillo, respalda el procedimiento de la Policía Nacional el día 19 de septiembre, cuando hubo un concierto, donde precisamente, previendo lo que estamos viendo en este momento, la desinformación que le está dando a la comunidad, vino directamente el comandante operativo, ordenado por el coronel Murillo, a supervisar y acompañar el procedimiento de policía. Según el oficial, por este motivo, el teniente coronel Mauricio García, quien lleva un año trabajando en Cartago, será trasladado a otro municipio del Valle. Y de acuerdo a este inconveniente, he decidido que el señor coronel García se traslade a otro distrito de policía, teniendo en cuenta que, según la comunidad, según algunos funcionarios públicos, realmente el trabajo del coronel García lo que ha hecho es interrumpir la convivencia y la tranquilidad de Cartago. Quiero decirles que el coronel García es una persona honesta, transparente, que tiene toda la confianza del comando de policía y lo que vamos a buscar es proteger realmente la integridad de nuestro coronel, que siga trabajando como lo ha hecho en el norte del Valle del Cauca, se va a trasladar al distrito de Roldanillo y sabemos que el nuevo comandante también viene con la misma política institucional, de acercarnos a la comunidad, de atender los problemas delictivos y de no dejarnos precisamente apabullar o atemorizar de algunas fuerzas oscuras que quieren hacerle daño a la institución y que no están de acuerdo cuando un comandante está actuando con honestidad. Además, indicó que esperan que se adelanten las investigaciones correspondientes con lo ocurrido en el concierto. De esta manera solo esperamos que se adelante la investigación correspondiente, si es verdad que hay demandas, contra la policía que se adelante las investigaciones porque tenemos todas las evidencias del procedimiento que hizo la Policía Nacional. Tenemos también como testigo a nuestra personera en el municipio de Cartago, quien hizo presencia esa noche en el lugar de los hechos. Tenemos como testigo al Instituto Colombiano de Enestar Familiar que un día antes también se pronunció delante de nuestro mandatario diciendo que eso era prohibido, dejar ingresar menores de edad a ese evento. De esta manera vengo a respaldar el trabajo del coronel García. De igual forma, al interior de la policía se realizarán investigaciones disciplinarias sobre el famoso aire acondicionado que recibieron de manos de los organizadores del concierto. Bueno, ahí estamos haciendo precisamente ya la investigación disciplinaria, donde de acuerdo a las versiones que se están recibiendo acá de la Policía Nacional, esto fue un elemento, un aire acondicionado que trajeron los empresarios, los supuestos empresarios de este evento, que lo iban a donar. Nosotros normalmente en estos eventos recibimos donaciones de los empresarios, sin embargo, pues ante este hecho lamentable, y quiero aclarar, esa noche ingresaron 500 personas aproximadamente al evento, estábamos hablando casi de 5.000, en la parte de afuera habían aproximadamente 100 menores de edad y 50 adultos, para dar un número determinado, y no obedecía al saboteo de la policía, porque nunca se presentó, obedecía a que realmente el evento no iba a tener la acogida que estaban empedrando los empresarios. Ese elemento que supuestamente se iba a donar, ese aire acondicionado que llegó a las instalaciones de la policía, lo vamos precisamente a devolver, pero que haga parte de la investigación disciplinaria en contra de nuestros policías, para esclarecer los hechos, qué es lo que queremos todos. El comandante de la policía en el departamento afirmó además que el traslado del coronel García se hace para protegerlo. Mire, el señor coronel García lleva un año acá trabajando, un año que lleva el coronel Murillo, y es más las dificultades que ha tenido precisamente por algunos actores, algunas personas que han enlodado la imagen del coronel a través de informes, a través de escritos, a través de medios de comunicación, y en este momento puede sonar como algo ilógico de que se traslade al coronel García, pero realmente que ya hablé con él y lo estoy haciendo es precisamente, estamos frente a una fecha importante que es el 25 de octubre, una fecha que no queremos que la Policía Nacional termine, realmente criticada por las mismas personas que han venido criticando el trabajo honesto y transparente que ha hecho el coronel García, y estoy buscando proteger la imagen de nuestro coronel. También viene un coronel con una alta calidad, operativamente, transparentemente y de honestidad, y eso es lo que necesita Cartago. La llegada del nuevo comandante para el séptimo distrito de Policía sería la próxima semana. La tarde público Fenómeno del niño en Colombia se extenderá hasta junio del 2016 El fenómeno del niño va hasta junio del 2016 con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en algunos departamentos del país, especialmente en la costa Caribe y centro de Colombia. Así, lo afirmó durante una visita a Cali el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, quien explicó que en enero, febrero y marzo van a ser los meses más difíciles y complejos en términos de calor en gran parte del territorio nacional. El país público Disminuyen las muertes de menores de edad en Cali En total, 132 menores de 18 años fueron asesinados en Cali durante los primeros 10 meses del año, según el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali. La cifra sigue siendo una de las más altas en asesinatos de menores en todo el país. Corresponde, no obstante, a una disminución de este tipo de crímenes. El espectador público Hasta ahora, solo tres de los 30 guerrilleros que serán indultados cumplen con los requisitos. Este lunes, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que hasta el momento, solo tres de los 30 guerrilleros de las FARC, que serán indultados por el gobierno, cumplen con los requisitos para salir de las cárceles, donde se encuentran cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión. Doble noticias público Alerta roja en 20 departamentos por posibles incendios forestales El IDEAM declaró alerta roja a 20 departamentos del país por posibles incendios forestales debido a las altas temperaturas provocadas por el fenómeno del Niño. Los departamentos en riesgo son Caldas, Antioquia, Huila, Cauca, Cesar, Sucre, Boyacá, Norte de Santander, Quindío, Bolívar, así como Risaralda, Tolima, Santander, Nariño, La Guajira, Atlántico, Valle del Cauca, Córdoba, Vagnalena y Cundinamarca. Cabe recordar que los departamentos más afectados en el país son Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, donde se presentaron fuertes incendios durante el fin de semana. De esta forma llegamos al final de CNS Noticias. Gracias por estar con nosotros, por preferirnos. Recuerden que para este martes 29 de diciembre será la gran fiesta, el gran parrandón comelón, la fiesta que hace nuestra empresa Protelco y el canal CNC para todos nuestros usuarios que en esta oportunidad se llevará a cabo en el Centro Comercial Santiago Plaza y tendrá transmisión en vivo y en directo por este su canal, el canal de nuestra gente, el canal CNC. Mañana desde la una de la tarde estaremos con esta gran transmisión y no está de más invitarlos para que vayan a disfrutar de la marranada, para que vayan a disfrutar de los premios, de la natilla, de los buñuelos, de todo lo que estaremos entregando gracias a nuestra empresa Protelco y a cada uno de los patrocinadores, las personas que dijeron sí cuando tocamos la puerta. Que tengan todos un excelente día, una excelente noche y nos vemos mañana si Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal!